Y bien, estoy aquí de nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el próximo evento que debería estar llegando para la versión global del Konosuba. Próximo evento que debería ser el evento de... ¿Cómo era que se llamaba exactamente? Era el Vals en el Castillo Imperial, algo por así decirlo. Que bueno, va a ser un evento donde llegará tanto el Kazuma de Vals como también la Eiris de Vals. Personajes de tierra que puede que sean interesantes más que nada porque los personajes de tierra no son... No son lo que mejor tenemos sinceramente en el juego por ahora. Y de hecho creo que ni nunca en la versión japonesa sigue siendo de los... ¿Cómo decirlo? De los elementos menos populares, ¿no? Los elementos menos populares en términos de personajes que tengan skills cool. Pero bueno, eso. Personajes que sí son permanentes. Ya que siempre lo preguntan si son permanentes. Así que, eso. Pero bueno, vamos a hablar sobre el próximo evento. El próximo evento va a ser un evento con historia. Así que cuando nosotros entremos a aquel evento vamos a poder verlo todo tranquilamente. Pero cuando nosotros le demos a este botón no nos llevará a la historia principal. Sino que nos abrirá su parte de historia con sus 12 quests normales y sus 4 quests en difíciles. Para poder farmear los tickets para enfrentarnos al boss. Como siempre lo mejor es farmear en lo que serían la parte de la parte difícil. Pero solo se puede hacer 3 veces al día. Así que hay que hacer eso todos los días y después farmear en las misiones normales. Simplemente eso, no mucho más. El boss de este evento va a ser el Gollin Mágico de Rayos. Si no recuerdo mal así era como se llamaba. Y va a ser un boss bastante interesante. Realmente sus ataques son casi casi, si no recuerdo mal, todos son mágicos. No tiene algo así muy complicado en términos de estados ni nada. De hecho lo más peligroso que tiene es que se aumenta tanto el ataque mágico como también la defensa mágica. Así que por eso digo que puede que sea algo interesante un equipo físico de tierra contra este boss. Pero aún así no creo que sea lo mejor. Ya lo veremos cuando salga. Y bueno, de hecho este evento en sí es... Pues es de los iniciales. Creo que es de los primeros 4 o 5 meses del juego. O sea, no es un evento que vaya a ser muy difícil en sí o no debería. Así que bueno, ya veremos qué tal está. Pero bueno, eso de que sea un evento donde utilizamos personajes de tierra. Puede que lo vuelva un poco más difícil. Pero bueno, el boss vendrá entre dificultades. La normal, la hard y la experta. Recuerden que podemos hacer estas dificultades las veces que nosotros queramos. Y toda la vida que le quitemos al boss en un intento se mantendrá para el siguiente. Si a ustedes le quedan la mitad de la vida a un boss, este se mantendrá con esa mitad de vida hasta que lo derroten. Así que bueno, a ver en cuántos intentos podemos hacer el experto. Yo la verdad no tengo un buen equipo de tierra. No creo que lo vaya a poder hacer en un intento. Pero mínimo en dos posiblemente sí. O eso espero. Y bueno, en este caso como decía el boss. Lo único peligroso que tiene es que sube tanto el ataque mágico como la defensa mágica. Así que por eso el equipo físico va a estar curioso. Pero bueno, después de eso no hay mucho más. La tienda de este evento va a ser una tienda normal. Podremos comprar las cosas que nosotros queramos. Así que por esa parte estamos bien. Y poco más. Ahora sí, entrando en la parte de lo que sería la forja. Porja. Las mejores accesorios para este boss. Realmente yo considero que serían los accesorios de rayo. Como digo, el boss pega casi casi. Si no recuerdo mal, sí tiene un ataque físico que es el ataque normal. Pero aún así todos los demás deberían ser mágicos. Pero aún así yo recomendaría si tienen los pendientes de relámpago ya físicos mejorados al máximo. Si no, pues lleven eso. Si no, simplemente utilicen los dorados. Ya sea los de defensa física o los de defensa mágica. Cualquiera deberían venir bien. Para la ulti de este boss, si bien es cierto que es mágica. Puede que se vengan mejor la defensa mágica. Pero si ya tienen pendientes subidos de defensa física de rayo. Pues también servirán bastante bien. Lo importante es mantener lo que sería la resistencia del rayo lo más alta posible. Si tienen los arcoiris, pues mucho mejor. Y si no, simplemente lleven sus mejores pendientes arcoiris. Pero eso sí que estén mejorados al 555 para tenerlo más en cuenta. No, simplemente eso. Y ahora en términos de composición. Hay composiciones bastante variadas que se pueden hacer. Y a ver, la composición que yo creo que voy a utilizar va a ser mágica. Incluso con el boss poniéndose un buffo de resistencia a la magia. Yo creo que va a seguir siendo muy buena esta composición. Que sería prácticamente, a ver, primero que nada. La Whis de dos estrellas de tierra. Esta Whis es muy pero muy buena. Y bueno, ya saben, cualquier Whis es buenísima. Si la llevan con su segunda ulti. Así que por eso la recomiendo bastante. También tenemos la Junjun de dos estrellas de tierra también. Para que la lleven también si la necesitan. Es una Junjun muy buena. Es Junjun, es hermosa. Y bueno, la queremos por su segunda ulti. Así que nos vendrá bien. No hay como un reemplazo para esta Junjun. Y bueno, es de dos estrellas. Así que no debería ser ningún problema. Creo que no hay una Rin. Si no estoy mal. No, no hay una Rin. No, si hay una Rin de tierra. La Rin de tierra de tres estrellas. En este caso tal vez Rin sería mejor. Que llevarla que Junjun. De hecho ya las tengo mejoradas las dos a lo mismo. Así que podría probar cuál es mejor. Rin debería ser mejor. Por su ulti que también le aumenta agilidad. Pero yo creo que serviré llevando a mi Junjun. Porque es Junjun. Nada más por eso. Pero ahí están las opciones. Esa Whis con una Rin o una Junjun. Podrían venir muy bien. Y claro, pueden llevar las dos también. Pero yo no creo que deban llevarlas al mismo tiempo. Al menos así no. Y bueno, otro personaje de tierra. Que podría estar muy bien. De mágico. Creo que ya no hay. De hecho bueno, está la Arue de una estrella de tierra. Ella también viene muy bien. De hecho creo que esa será más que nada mi primera línea. Sería Whis, Junjun y luego Arue. Puede ser perfectamente Whis, Arue o Junjun. Digo Rin o Junjun y Arue. Y bueno, de cuarta podrá poner a Rin o a Junjun. Dependido cualquiera poner de tercero. Pero así sería más o menos. Y de último personaje de tierra. Creo que ya no hay más personajes de tierra que sean mágicos. Si no estoy mal. Digo, está una cielo como tal. Pero que no sean... Que no sean healers. No, que no sean healers ya no hay más. Bueno, simplemente rellenaría tal vez con un personaje físico de tierra. Como puede ser la iris de tierra de tres estrellas. Podría estar bien. Y bueno, para el equipo físico. Como digo, está la iris de tierra de tres estrellas. También podría utilizarse la iris de Valet. Bueno, la del Vals que va a salir en este evento. Estaría muy bien. De hecho es una iris muy buena para... Lo que sería equipos de tierra. Pero aún así no creo que vaya a ser tan bueno. Luego otros personajes de tierra físicos. Bueno, está la Aqua de Año Nuevo. Pero es un personaje limitado. Pero si la tienen puede que les venga muy bien. También está la Megumin de... Ah no, sí estaba la Megumin de Año Nuevo. Tal vez esa sea mi composición. Sí. Whis, Megumin y Junjun o Rin. Esa podría ser muy buena. Y ya Harue de cuarta. Y si no... Y de último puede ser... Sí, eso estaría bien. Eso estaría bien. Pero bueno, otro personaje de tierra físico. Justo ahora creo que ya no... Ah bueno, está el Mixurugi de Casino. Podría ser un bueno para un equipo físico. El Dasto de dos estrellas de tierra. También podría estar bien para un equipo físico. Y fuera de ahí creo que hay... A ver, hay una... Sí, aquí está Lalia de tierra de tres estrellas. También podría estar bastante bien por un equipo físico. O sea, en términos de equipo físico creo que más personajes de tierra. En términos accesibles más que nada. Está también, por ejemplo, mía. Y fuera de ahí ya está. Pero bueno. Como digo, este evento no va a ser tan, tan, tan difícil. Así que simplemente lleven sus mejores personajes. No importa que no sean de tierra si es que no los tienen. Pero con que los llevan estén bien leviados y todo debería salir bien. Así que bueno. Esto sería todo por prácticamente por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden irse a Grupo School que está en edición. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. También recuerden que ahora estamos haciendo streams en el modito. Por si quieren pasarse a ver qué tal está la cosa. El link estará en la descripción. Y bueno, esto sería todo. Y yo los veré en otro video. Adiós. 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 Adiós.